La patria del poeta, con el coro de los ángeles negros. ¡Adelante, ángeles! ¡Bienso! 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 ¡Viva la poesía! ¡Viva! ¡Viva amenaza! ¡Gracias! ¡Viva el grupo Cero! ¡Viva Lidia! Voluptuosa, semilla que me planto, y creceré, ya que echaré raíces, y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta, castellana, la patria del poeta, arrancaré perfumes de tus rocas, o de flores de la estación del sur. Y alguien dirá, testé, los colores del poeta, vos eras mis. ¡Bienso! ¡Bienso! Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. ¡Bienso! 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 No veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. ¡Bienso! ¡Bienso! Meteórica, canción del arco iris, soy de un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza invapulada, del ranto negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí, soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Mi voz de Señor, cantando la vida desolada, del ranto negro de la muerte desolada, el ranto negro de la muerte desolada, del ranto negro de la muerte desolada, del ranto negro de la muerte desolada, que me llaman la vida desolada, del ranto negro de la muerte 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 desolada, del ranto negro Es Alicia Muchas gracias